Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho el amor a tu garçon. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te fijas? Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Usete a visita! ¡Papapapá! ¡Sali! ¡Mamá! ¡Sali! ¡Cómo es eso? ¡Gracias, compiste! ¡Soucríbete, compiste! ¡Mamá! Te voy a verlo. ¡¿Quién tiene su peso? ENSILYNONTON! ¡ES sí, ¡es sí, está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a mi problema! ¡Vamos a si! ¡Vamos a enero! ¡Vamos a enero! ¡Vamos a enero de tus ojos! ¡Vamos a enero! ¡Vamos! ¿Puedes haber un papillo aquí para mí? ¡Suscríbete! ¡No, yo estoy bien aquí... Por qué vivir mioperación aquí? ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pedir más! ¡Vamos a pedir más! ¡Vamos a pedir más! ¡No nos lleven el poder! ¡Puedes estar en el aire! ¡Vamos 200 de grimas de salida! ¡Maldé, gracias! ¡Vamos a pedir más! ¡Por nosotros, también, la familia de los demás sonidos! ¡No los hermosos! Sí, sí. No me importa si te vas a que me pierdas. Pero si te vas a que nos refugiados. Gracias mamá. Más mía que me pude bajar. Que tal vez me pude bajar. Oh, qué es eso. Pero, por favor, te vas a estar en la casa. Sí mamá. ¿Qué es lo que te vas a hacer? Pero, por favor, te vas a hacer una casa. Es que me voy a hacer un trabajo. Porque es un pobres, un papá morir, mamá. No hay nada. No hay nada. Sí. Ves. ¡Ves! ¡Ves! Pero no hay nada. Hay nada que es fuerte. Hay nada que salga de si bien. Ok, no hay nada que salga. ¡Gracias! Si eres así, te pides. ¡Toma! ¡Y nada más! ¡Sos lasas Petro! ¡Eh! Gracias por ver el video.